La implicancia o la implicación de conceptos es un caso particular de los ejercicios de inclusión de conceptos Es algo que vimos también en la clase pasada Y en el cual vamos a encontrar un término que se encuentra incluido en la definición de los cuadros restantes Es decir, debemos precisar qué concepto va a estar siempre dentro de la definición de los otros Lo que vimos la semana pasada, si no me equivoco Era inclusión de conceptos Lo que quiere decir que un concepto va a estar dentro del otro Ahora, lo que es la implicancia quiere decir que uno va a estar relacionado con los demás, con los otros cuatro No solo con uno, sino con los cuatro en general ¿Está bien? Y pautas para resolver esto sería lo siguiente Pues leer bien, intentar determinar qué palabra podría estar implicada dentro del resto Y cada opción tienen que evaluarlo Si dicha palabra forma parte de la definición de las restantes Y si al hacer esa elección inicial encuentras que el concepto de legión es la respuesta Pues eliges otra y así se repite el proceso Por ejemplo, ¿qué concepto está implicado en los demás? Tenemos la palabra olla, canasta, recipiente, taza, vaso ¿Está bien? Tenemos que hallar una palabra que de alguna forma describa para que el concepto esté dentro de todas las demás En este caso podríamos decir que es recipiente Ya que una canasta es una especie de recipiente, vas a poner cosas Una olla igual, es un recipiente para poder cocinar Una taza es para el agua y un vaso también para el agua Todas en síntesis Tienen la función de ser un recipiente Por ende, el concepto implicado dentro de los otros sería la palabra recipiente ¿Está bien? Este concepto de implicancia no es simplemente decir qué es O sea, el concepto y definición Sino también características relacionadas que estén describiendo a todos en general ¿Ok? No es una definición tal cual que digas qué es Y no sé, al momento de decir oye, digas recipiente No es lo más común Pero con implicancia se refiere a que sea lo más cercano que pueda conectar a todos Los demás términos de alguna forma ¿Está bien? Por ejemplo, acá Hay que indicar nuevamente el concepto implicado en los demás Tenemos gato, el fin, rosado, mamífero, vaca, perro La palabra correcta sería mamífero Ya que tanto el gato, el delfín, la vaca y el perro son mamíferos Y es un concepto implicado dentro de los demás O una característica El común dentro de todos Básicamente ese es el término implicado Lo común para los demás términos Algo que compartan ¿Ok? Voy a hacer hasta la cinco No Voy a hacer hasta la tres Y el resto se lo dejo a ustedes para que vayan practicando ¿Está bien? Por ejemplo Hoguera, incendio, inflamable, fuego, ceniza En este caso Pues el término implicado sería fuego Un fuego causa un incendio Un fuego es parte de la hoguera Porque ya es cuando se quemó todo Inflamable Pues inflamable como concepto O mejor dicho como definición Es aquel objeto Que va a ser propenso a prenderse fuego Eso lo hace inflamable Y las cenizas son los restos De algo que fue consumido por el fuego Así que este es el término que implica a todos los demás ¿Está bien? Luego tenemos Bigamia Estafa Soborno Delito Contrabando Podríamos decir que delito Es el término implicado Ya que todos Estos Estas palabras que estamos Leyendo Son una especie de delito Una estafa Es engañar a alguien Un soborno Es Dar dinero A otra persona Para que haga algo de tu interés Y contrabando Es Vender O hacer comercio Con Cosas ilícitas Que no debería ser Por ende se le conoce como contrabando Y bigamia También es una especie de delito Ya que Significa Contraer matrimonio Con otra persona Pero que ya está Previamente casada O sea Uno se puede casar Con una persona Que ya está casada Y eso Lo convierte En un delito Ok Ahí dejó la definición Para que Lo Recuerden Ahora sí Dicho eso Ya pueden practicar Ustedes La cuatro Es para dulce Cinco Para Eduardo Seis Valeria Siete Soul Siete Soul Y ocho Rosa Alexandra La nueve Y Yamil La diez ¿Qué me falta? Dulce Eduardo Valeria Soul Y rosa Alexandra Y Yamil Creo que nadie más me falta Esos son dos ejercicios chicos Seis Valeria Siete Soul Y ocho Rosa Nueve Alexandra Diez Yamil Y cuatro Dulce Y cinco Eduardo ¿Está bien? ¿Está bien? Que ven con el V Debe No 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 Yo Quiero Les V Ame Así 5 es la B o la B. 5B. 5B. Muy bien. Correcto, Eduardo. Una prenda engloba a todas las demás, ¿verdad? Un saco es una prenda o ropa, un pantalón igual, un sombrero, una camisa. Muy bien. Puedes ir resolviendo las demás si deseas. Gracias. Gracias. 10 es la B, lírica. Ok, muy bien. O de lejía, madrigal, lírica y el hogar. Perfecto. Pues hemos visto este tema también en literatura. En el que dentro de la lírica están estas especies. Que sería O de lejía, madrigal, lírica. Muy bien, Yamil. Igual que Eduardo, puedes ir resolviendo las demás si deseas. La 12 es la B. El 12 es D. D, ¿verdad? B, B. B, D, burro. Ya. A ver, caballa, sardina, atún, bonito. Muy bien. El término implicado sería pez, ya que todos son especies de pececitos. Perfecto. Misla, 11, E, virtud. Perfecto. Muy bien, chicos. Yamil, Eduardo. El resto de los ejercicios que le tocó. 9, A. 3, A. Saluda, Erika, valiente. 3, A, ok. 9, E, Alexandra. A ver. A ver, perfecto. Planta. Sería para árbol, arbusto, hielo, vegetal. Rosa, sol y valeria. Chicas, no es muy complicado. Dulce, falta la tuya también. Y Eduardo, me dices, mi vientre sea número. Todos son clases o tipos de números. Signal, entero, natural y imaginario. En la 15 ya tenemos la respuesta, que es la B. Prelado es un concepto común dentro de esto. Vamos a ver qué significa para poder entenderlo. Misla, 14, la D, perdón. Perdón, absolución, indulto, condenación. Ya me parece que sí. A ver, un ratito. Un prelado es un miembro del clero que ocupa una posición de autoridad. Está bien. Miembro del clero con autoridad. Así que, este engloba a obispo, cardenal, abat y arzobispo, que son grados del clero también. Por ende, es el término implicado. Luego, amnistía, condenación, indulto, perdón, absolución. Muy bien, perdón es el término que engloba a todos, porque una absolución es un perdón dejarlo absuelto, o sea, ya no condenarlo. Indulto es perdonarle la condena. Amnistía, si no me equivoco, es cuando pagas una cierta cantidad para que te perdonen la sanción. Y con donación es lo siguiente. El perdón total o parcial de una deuda o sanción, en términos financieros. ¿Está bien? Así que muy bien, Yomi, también, perdón. 8C, me dice Rosa, venta, truque, comercio, compra, transacción. Compra, muy bien. Una venta implica el comercio. Un truque también es una especie de comercio, estás intercambiando. Una compra, pues tú estás adquiriendo el producto y transacción es un movimiento que se hace cuando adquieres algún objeto, producto, servicio, etc. Valeria, Soli, Dulce, faltan muchas respuestas, chicas. Gracias. Valeria A, expiación, excomunión, exclamiento, castigo, penitencia. En la 6 no es penitencia. En la 6 es castigo, el término implicado. Todos estos que estoy mencionando acá son castigos que se hace por distintos actos que se haya cometido. ¿Está bien? Por ejemplo. Los significados son los siguientes. Penitencia es un acto de arrepentimiento y reparación por los pecados cometidos y se requiere confesión de pecados. Es pensión, es acción de pensar y reparar una falta o culpa. La excomunión es la expulsión de una persona de la comunidad religiosa y a escarmiento es castigo o corrección que sirve como advertencia. El término implicado sería castigo porque todas estas acciones de arrepentimiento han sido por algo malo que se ha hecho y que merecía un castigo. Y o bien alguien más te perdona o tú mismo sientes esa culpa y arrepentimiento sabiendo que mereces un castigo. ¿Ok? Por ejemplo, la penitencia es confesión de actos para obtener el perdón y llenar el castigo. Y expiación es reparar esa culpa mediante un sacrificio o sufrimiento sabiendo que mereces un castigo. Lo mismo con la excomunión y el escarmiento que es literalmente un castigo para advertir de futuras faltas. Y en las 7, ajá, sí, es agua. Muy bien, Soli. Lluvia, mar, laguna, río. Todos engloban algo que tiene que ver con el agua. ¿Está bien? Como hemos avanzado un poco rápido, vamos a hacer hasta las 5 de la tarea. Así ustedes tienen menos ejercicios para realizar. ¿Está bien? Si se puede, llegamos hasta las 7. A ver, el concepto jarra, ¿qué supone necesariamente? Si hablamos de jarra, ¿qué podría ser? La E no es, porque jarra no está relacionada con brillante. ¿En lo que las decís? ¿Le activo el plan, entonces? Muy bien. Sería la letra D de dado. Porque una jarra es una vasija, dentro de ella hay líquido, y tiene sí o sí una asa. Eso es lo que la convierte en una jarra. Muy bien, Eduardo. Luego la 2. ¿El concepto telégrafo, qué supone? ¿Supone el concepto de comunicación? Pues sí, porque un telégrafo es un instrumento o medio para comunicarse. ¿Está bien? Antiguo, pero que en esa época era muy eficiente. El concepto dedo está incluido en el de digital. Y el concepto intertemporal incluye el de tiempo. Este sí. Este también. Intemporal incluye el tiempo. Claro, es fuera del tiempo. Eso es lo que significa intemporal. Y ahora el concepto dedo está incluido en el de digital. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. de alguna forma si está incluido ok, porque vienen de la misma raíz de palabras digital viene de digitus que significa dedo y normalmente uno digita pues con el dedo obviamente en la actualidad ya digital lo relacionamos más con la tecnología y todo lo demás pero en realidad es digitar, escribir números para hablar en este caso sería todos todas están implicadas o incluidos luego la tres el concepto telúrico está incluido en el de tierra para que puedan resolver esto telúrico a ver, vamos a ver telúrico significa todo aquello relacionado con la tierra o su energía interna entonces sí telúrico está incluido si bien es cierto telúrico significa todo aquello relacionado con la tierra ok, esa es su definición pero tierra no tiene nada que ver con telúrico o sea recuerden esto que les mencioné la segunda pasada es diferente decir que A está incluido en B a decir que B está incluido en A no necesariamente son iguales ok va a ser diferente en este caso tierra está incluido en telúrico porque telúrico es todo lo que tenga que ver con la tierra pero telúrico estaría incluido en tierra la definición de tierra es simplemente eso o sea tierra no tiene nada que ver con algo telúrico ¿está bien? pero tierra sí está incluida en telúrico pero esto no que es lo que indica la oración en este caso eso no es correcto ¿está bien? eso es lo que tienen que analizar y recordar el orden de lo que está indicando la oración si la oración dijera por ejemplo el concepto tierra está incluido en telúrico es correcto pero en este caso lo está diciendo al revés entonces es falso ahora el concepto cantante implica necesariamente música eso sí porque un cantante va a ser una persona que va a estar cantando valiendo la redundancia música y canciones si dijera música implica cantante eso no necesariamente pero el orden que nos están dando ahora sí es correcto los conceptos atolondrado e inútil son sinónimos atolondrado es alguien confundido que que no está muy atento y está confundido y alguien inútil es alguien innecesario entonces sinónimos no son en este caso lo único que estaría correcto sería la oración dos así que sería letra de solo la dos está bien luego la cuatro fútbol está incluido en gol o gol está incluido en fútbol que creen que sea lo correcto chicos al revés mil que sea gol está incluido en fútbol muy bien así que esta oración en este caso también está mal muy bien yamil agua incluye agua cero verdadero o falso falso a ver muy bien en cambio agua cero sí incluye agua pero agua no necesariamente es un agua cero muy bien yamil correa incluye pantalón en este caso sí porque la correa su función es justamente eso ajustar un pantalón una prenda entonces si está incluyendo pero un pantalón necesariamente necesita una correa si dijera al revés no sería verdadero del todo animal está incluido en zoológico y sí porque el significado de zoológico es una reserva o lugar para animales verdad entonces el término animal si está incluido en esta palabra sería falso falso verdadero falso me parece que aquí no hay respuesta pero analizando bien eso es lo correcto chicos así que vamos a agregar esta opción más ¿está bien? sí esta es la opción correcta la que hemos formado nosotros añadan eso en sus respuestas chicos para que no se olviden y la 5 dice que serie cumple la siguiente relación el segundo concepto debe estar incluido en el el segundo está incluido en el primero pero incluye el tercero según lo que dice acá el segundo concepto debe estar dentro del primero y este segundo debe incluir a este tercero nos están pidiendo primero que el segundo concepto esté incluido dentro del primero ok así que hay que analizar eso suerte está incluido en augurio mal está incluido en conjuro estado en incertidumbre matemática en fórmula y música en violín un augurio que es un augurio no